1.14 minutos de la tarde. Vamos con ese primer tema que les comentamos hace unos minutos. La Universidad Popular, Carmen de Michilena de Tres Cantos, ha comenzado una nueva temporada como hace normalmente, pero claro, debajo de esa situación que vivimos de pandemia ha tenido que cambiar, como ya hiciera en marzo, todas sus actividades que solían ser presenciales por un formato online. No obstante, a pesar de las circunstancias, la gente que lleva adelante esta Universidad Popular ha seguido organizando conferencias, ha seguido organizando seminarios y otros tipos de actividades para acercar el conocimiento a los ciudadanos que lo deseen. Vamos a hablar de cuáles son las novedades del nuevo curso, de la nueva temporada, con Vicente Ausín, que es el presidente de la Asociación Universidad Popular Carmen de Michilena de Tres Cantos. Vicente Ausín, muy buenas tardes, ¿qué tal? Parece que no nos escucha, no le escuchamos a él. Vamos a ver si... ¿Sí? Bien, ya le tengo. No, no sé si me escuchas tú. Te escuchamos perfectamente, gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer a Onda Cero la oportunidad que nos da a la Universidad Popular Carmen de Michilena de difundir nuestras actividades entre la población de Tres Cantos y la zona norte de Madrid. Contestando a tu pregunta, efectivamente nosotros estamos inmersos en la misma problemática del COVID que lo está todo el mundo y nos afecta de una manera muy directa porque hasta ahora veníamos realizando todas nuestras actividades en modo presencial. Y ahora, pues desgraciadamente eso está muy difícil o es desaconsejable. Más en una asociación como la nuestra en la que la población o los asociados son habitualmente de edad avanzada. A pesar de esas dificultades, hemos conseguido ya este año poner en marcha del orden de unos 25 grupos de trabajo o talleres. También hemos mantenido unos pocos, unos 5 o 6 pequeños talleres presenciales con un máximo de 6 personas, pero dedicados fundamentalmente a la coordinación. Porque evidentemente la coordinación no es posible impartirla en modo online porque son gente que está en muchos casos aprendiendo a leer o escribir, ¿no? A pesar de esas dificultades, hemos conseguido aunar del orden de 300 alumnos y como también has dicho al principio, tenemos programadas para todo el primer trimestre unas 22 conferencias grabadas para emitirlas vía YouTube, puesto que la práctica anterior no es posible. Y también tenemos en marcha 6 seminarios, entre los cuales la mayor novedad este año es el seminario sobre la transición política en España de 1978, que va a empezar pasado mañana, el día 30, y también se va a efectuar vía online. Es un seminario que se va a extender a lo largo de seis sesiones hasta el mes de diciembre con la participación de una serie de personalidades especialistas de bastante nivel. Entre ellos, la sesión de mañana estará a cargo de Luis Pastor, un cronista parlamentario muy conocido. Luego tendremos también a Manuel Campo Vidal, que nos necesita presentación, a Alejandro Molins, a José Vicente Cedrián, a José San Roma, y yo mismo que impartiré un turno sobre la transición cultural. Teniendo en cuenta... Y nos referimos a... Perdón. Sí, sí, sí. Decía que teniendo en cuenta que últimamente se habla mucho de esa transición española que se hizo en los años 70 y de cómo se realizó y de si habría que hacer algunos cambios en lo que se decidió en ese momento, es importante saber en qué se fundamentó y sobre todo qué objetivos tenía. Sí, uno de los temas de este seminario está dedicado precisamente a revisar desde las posiciones actuales en España, lo que podríamos decir todavía sigue siendo válido de la Constitución del 78 y analizar un poco los cambios que serían imprescindibles para actualizarlo. Porcito, que ha tenido mucho éxito esta transición porque estaba viendo en su página web el sitio donde los ciudadanos deben tener como referencia para poderse informar de las actividades que hay y sobre todo apuntarse a las que necesiten o deseen que ya no hay plazas para poder apuntarse. Están agotadas. Sí, es una... Nosotros normalmente los seminarios nos haremos reducidos a un máximo de 20 o 25 personas y efectivamente ha tenido mucho éxito de participación. Son seminarios en los que no nos limitamos exclusivamente a que el ponente diga una serie de cosas, sino que el intercambio de opiniones entre los participantes es muy intenso. Tenemos la intención de recoger todas estas seis sesiones en grabaciones y que se emitirán también vía YouTube para que mucha más gente pueda acceder a ello. Es decir, que se podrán seguir si uno no ha tenido la oportunidad, no ha tenido la rapidez para apuntarse a este seminario sobre la transición española. Bueno, pues estaremos al tanto también a esas conferencias como a otras que van a ustedes a ir publicando. Comentaba antes que en esta situación actual no se hacen presencialmente, sino que el conferenciante la graba en su casa y luego se las envía a ustedes, la Universidad Popular, para que las puedan colgar en su canal de YouTube. Sí, efectivamente tenemos por suerte toda una serie de conferenciantes que podríamos decir que son fieles a nuestra institución y que casi todos los años nos repiten alguna conferencia de su especialidad. Y este año les hemos pedido respuesta adicional de que graben en sus casas por sus propios medios y así lo han hecho. Tenemos, como he dicho antes, del orden de 22 conferencias programadas para el primer trimestre y nos hemos llevado a la sorpresa de que a pesar de la dificultad que supone el oír una conferencia a través de un vídeo, pues estamos teniendo en las primeras conferencias más de 150 visitas en las primeras 24 horas. Es cierto que ha habido una serie de temas muy interesantes, empezando por la conferencia inaugural sobre el Isistrata y las mujeres contra la guerra, y luego otra dedicada al emperador Constantino y el triunfo del cristianismo en el año 303. Son temas interesantes como también el que se trataba justamente ayer, el que se publicó la conferencia sobre Chernóbil, un tema muy de actualidad debido a esa serie de televisión. Sí, la conferencia sobre Chernóbil que me tocaba impartirla a mí, vamos, no estuve ayer presente porque ayer teníamos la Asamblea General de Socios de la Universidad, ya la había grabado anteriormente y se emitió ayer porque estas conferencias las vamos pautando de manera que cada semana haya dos nuevas. Esta conferencia, como digo, viene a cuento o ha venido a cuento del hecho de que Chernóbil sigue siendo un tema de mucha actualidad a pesar de los 36 años que han transcurrido desde su accidente. En la conferencia tocó una serie de elementos novedosos, empezando por la serie de HBO que tuvo un gran éxito el año pasado, pero aportando puntos de vista nuevos que la serie no abordaba o no quiso abordar. Como es el hecho, ignorado por casi todo el mundo, de que Chernóbil no era solo un gran centro de producción eléctrica, sino que era la gran planta de producción de plutonio para el programa de armas atómicas de la Unión Soviética. Y eso tuvo mucho que ver con el accidente, porque la central se construyó, digamos que aceleradamente y con muy pocas medidas de seguridad, y eso produció el accidente. También se habla en la conferencia del nuevo sarcófago seguro que se acabó de construir en el año 2016, que costó 1.500 millones de euros, que fueron pagados por los países de la Unión Europea. Esto fue una operación en la que participaron todos los países de la Unión Europea, porque se consideraba que era, se considera que es un riesgo importante el mantener la central en las condiciones de seguridad en que estaba. Y también en la conferencia hablo de otro tema de muchísimo interés, que es la vida en un ecosistema radioactivo. Es decir, en torno de lo que se haya venido a llamar la zona cero de Chernóbil, donde se prohibió, se evacuó a toda la población y se prohibió el acceso, esa es una zona en la que muchos vaticinaron que sería un desierto para siempre y que jamás la vida volvería a existir en esa zona. Pues bien, a lo largo de los años nos hemos encontrado con que en esa zona de exclusión hay un ecosistema, una vida salvaje de una potencia enorme, incluso con capacidad para que muchas especies animales que estaban en peligro de extinción se hayan desarrollado. Al final la conclusión de todo esto es que el peor enemigo del ecosistema son los hombres. Somos nosotros los que estropeamos todo. Esta conferencia, de todos modos, para los que quieran estar interesados, está subida a YouTube como las demás. Bueno, pues sirvan estas tres pinceladas que nos ha dado para poder animarnos a recuperar esa conferencia que podemos ver en el canal de YouTube de Universidad Popular, Carmen de Michelena de Tres Cantos, que recordamos que está muy fácilmente visitable buscando en Google. Bueno, como vemos, ustedes siguen aportando su grano de arena importante, ¿no?, a que el conocimiento, a que, bueno, pues el análisis siga existiendo en Tres Cantos, en la zona norte de Madrid, con todas las actividades que organizan. A pesar de que, bueno, pues como todo el mundo, uno tiene que recluirse en la vía online, ¿no?, para poder lanzar las actividades que quieran hacer. Efectivamente, así es. Nuestra vocación directa es la educación y la cultura. Eso está en nuestros estatutos desde el principio. Y todas nuestras actividades están orientadas en ese sentido. Bueno, pues... subimos la Asamblea General de Socios con una participación de 90 personas y la verdad es que era también una experiencia novedosa porque la tuvimos que hacer vía online y no era fácil adaptar esa modalidad a los estatutos. Tenemos una serie de implicaciones estatutarias, de convocatoria, de inscripción, de votaciones. Bueno, pues eso nos ha exigido un esfuerzo de adaptación considerable, pero la verdad es que estamos muy contentos del resultado porque podríamos decir que ha sido excelente en cuanto al desarrollo y la participación. Bueno, pues no sé si vamos a dejar ya para lo último. Hemos hablado de unas cuantas novedades que tiene la programación nueva. ¿Nos queda alguna por comentar dentro de esas actividades que organizan? No, como novedades podríamos decir que estamos estudiando la manera de mejorar las herramientas digitales para la participación de los socios. Por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de hacer las conferencias en streaming para que los participantes puedan tener una participación directa y pueda ver el coloquio habitual que era muy interesante en nuestras conferencias presenciales y que ahora en la modalidad online no podemos acceder a ella. Y otra cuestión que estamos también analizando y viendo si podemos poner en marcha es que toda la actividad de viajes y visitas culturales y saludables que hasta ahora se venían realizando, al ser todas ellas en modo presencial están bloqueadas. No tenemos ninguna previsión. Estamos estudiando a ver si hay alguna posibilidad de activar sobre todo las actividades culturales y saludables por esta vía online. Estamos explorando eso también. Bueno, pues les deseamos mucha suerte para esa exploración y que busquen una solución para poder seguir haciéndolas dentro de obviamente las medidas de seguridad que implican los momentos que vivimos. Vicente Auxín, presidente de la Universidad Popular Carmen y Michelena de Tres Cantos. Gracias por acompañarnos, por haber hecho un hueco en su agenda para poder hablarnos de estas novedades. Y suerte. Gracias a vosotros y a ti, François, en particular, por la atención que siempre nos dedicas y que confiamos en que te sigas dedicándonos. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Es un placer. Hasta la vista. Gracias.